En el retorno a Guanare Porque ahí te dio la mano, el centro y el interior Porque ahí te dio la mano, porque ahí te dio la mano, el centro y el interior El pueblo portuguesesño se portó de lo mejor El pueblo portuguesesño se portó de lo mejor Vigen de la Coromoto, vigen de la Coromoto Patrona de la Nación Dale, vigo el campesino, virgencita, milagrosa, un fin de instrabajador Trabajan como un sol hombre, que es portuguesa, creador y agricultor Trabajan como un sol hombre, creador y agricultor Toda la ganadería, toda la ganadería son de número mayor Y en finca de agricultura, y en finca de agricultura cosechan mucho algodón Para los pueblos llaneros, para los pueblos llaneros Te digo, esta inspiración Que me brindó el panorama, que me brindó el panorama De esta bonita región De esta bonita región Gracias.